Que la muerte me desmuera si me muero Sin haber encontrado lo que quiero Que la muerte me desmuera si me muero Sin haber encontrado lo que quiero Cautivo, orgulloso, de asombro sorprendido Volver, quiero a lo mío A lo anterior, al rostro, a lo perdido Extraviado de mí en estas vainas Y no reparo como me he venido Hoy te busco entre mis ropas y a yo solo Mi cuerpo y mis vestidos Que yo devuelva, anhelo, lo ha venido Y retorne por mí hasta lo escondido Porque hay un quien que yo era Y he perdido Porque hay un quien que yo era Y he perdido Que la muerte me desmuera si me muero Sin haber encontrado lo que quiero Que la muerte me desmuera si me muero Que la muerte me desmuera si me muero Que la muerte me desmuera si me muero I'm out ofautica I'm out ofautica I'm out ofautica I'm out ofautica In tábua Gracias por ver el video.